Tuvan Riascos, alias Bentey, y su cómplice Cristian Narváez fueron capturados por el homicidio de un adolescente de 17 años de edad. Estos dos hombres esperaron a las afueras de un colegio del barrio Alto Jordán a la menor, disparándole y causándole la muerte. De conformidad con los elementos materiales probatorios que fueron arrimados a esta investigación penal, daría cuenta que un sujeto que esperó a la niña allí, la siguió y la impactó con arma de fuego, tres impactos en su cabeza, uno de ellos cae al suelo y luego la remata en el suelo. Este sujeto fue identificado como el presunto autor de estos hechos, identificado como alias Bentey, es una de las personas judicializadas. Otra persona identificada gracias a los elementos materiales probatorios es la persona que habría fungido como el transportador de este actor, que se movilizaba en un taxi, esta persona lo acompañó al lugar de los hechos, estuvo haciendo seguimiento allí en ese lugar aguardando la llegada de la niña menor, lo habría dejado en un lugar estratégico, le habría entregado el arma envuelta y adicional a ello habría partido a otro sitio estratégico para facilitar su huida cuando se perpetró este crimen. Las autoridades lograron la captura de estos dos sujetos cuando se encontraron en sus viviendas gracias a la información suministrada por la ciudadanía. El actor material del hecho, el victimario, se le hace un control y seguimiento a través de la información que la ciudadanía también nos da y es así que se caracteriza y en el trabajo investigativo se logra establecer allí la fijación de él y de todos los actores que hacen parte del acervo probatorio. Se capturan en las horas de la madrugada en un allanamiento en el lugar donde viven, ellos en el barrio Caney y también en Manuela Beltrán, allí se encuentran en el Caney, a uno de ellos un arma traumática y otros elementos. Estos dos hombres tendrán que responder por los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico y tenencia de armas de fuego.